¿Qué pasa? ¿Qué semana que os comentamos en un nuevo increíble vídeo especial de Hagolín? ¿De Hagolín? No, de Halloween. ¡Que sí! ¡Esto es Hagolín! Así que es el momento de empezar a decorar todo el estudio y convertirlo en un sitio terrorífico como la cara de Natalia. Está llena de granos, mira, vas a ver... ¡No! ¡Es una bruja con verrugas! Y bueno, hemos sacado todas las cajas con las decoraciones de años pasados porque tenemos que hacer el unboxing. O sea, a ver, es un unboxing porque está en cajas. Y porque Natalia, fijaos, mirad, a ver, ahí tiene unboxing, unboxing, unboxing. ¡Por eso viene el unboxing de la caja de Halloween! Sujeta, toma Natalia, agarra la cámara que yo me voy a sentar por aquí. Y esto es papel de burbujas que él ha encontrado, que lo necesitamos para un experimento también, así que vamos a realizar en Halloween. Todo en Halloween. ¡Ay, por cierto! Una cosa que se me había olvidado. Que estamos con Minecraft, estamos con Mundo My Italia. No sé si os habéis enterado, Natalia tiene un nuevo canal. ¡Sí! Se llama Natalia Play y a mí me haría muchísima ilusión ver una placa nueva de los 100.000 suscriptores. Así que si queréis apoyarnos y ver la serie, abajo en la descripción tenéis el link para ir a verla. Molaría un montón, ¿eh? Esa placa. Bueno, por aquí tenemos un espejo en el que si lo encendemos vemos la cara de Natalia. ¡Hola! ¡Yuhuu! ¿Veis? Ahí está la cara de Natalia. No. Sí. Luego tenemos una lápida, la cual nos lleva acompañando durante años. Sí, sí, sí. La misma, ¿eh? Sí, claro, por eso. No ha cambiado. Me preocuparía si hubiera cambiado, porque significaría que está maldita. Luego también tenemos unas calaveras que... ¡Oh! Que se encienden. Se encienden. Vendré, os voy a colocar por aquí. Mirad qué chulas. Tienen como una especie de velo o, bueno, como gasa por encima. No queda mal, ¿no? A ver, terrorífico, terrorífico. Estás entre hawaiano y haloguiano. ¿Te has pillado? Sí, sí. Bueno, por aquí tenemos la mano de las collejas. Bueno, la mano, el antebrazo. El antebrazo entero. La pierna la tenemos por ahí, que ahora os la enseñaremos. Esta a Airon le encantaba morderla. Es verdad, es verdad. Para la semana que viene le traeré. Esta mano es la de las collejas que recoge caramelos. Hace... Es de Natalia, por supuesto. Tenemos un gato podrido. ¿Cómo que podrido? Y con el cuello del revés. A ver, ahí. Ahora sí. ¿Ves? Natalia, esto está podrido porque está verde. ¿Está verde? No, yo lo veo amarillo. Natalia, está verde, mira. Está amarillo y blanco. ¿Que está verde? Pues sí que está verde. ¿Pero no ves el verde? ¿Que no hay verde ahí? Bueno. Tenemos luego telarañas de varios colores. Sé que parecen pelucas, pero esto lo que mola es ponerlo por todos los muebles de aquí del salón y extenderlo para que parezca que tienen, bueno, pues unas telarañas de colorichis. Mira. Bueno, ahora no veis nada, ¿no? Pero confiad en mí, confiad en mí. Encima algunas tienen sorpresa. Ahí se me queda en los pellejos de los dedos. Algunas tienen sorpresa y tienen arañas chiquititas. Por aquí tenemos a Ruperta. ¿Y Rupelino? Hola. ¿Cómo estáis? Hacía años. Bueno, aquí la vamos a dejar. Aquí está Rupelino, el de los pelillos finos. Rupelino, habla. ¿Que no nos acordamos de tu voz? Se ha quedado mudo. Hola, chicos. Si veis que me ha cambiado la voz es que sufrí un resfriado topechungo. Por eso hablo diferente. Vale, gracias, Rupelino. Tenemos máscaras para tapar la fealdad de Natalia. Gracias. Globos sanguinolientos. ¡Uy, qué guapo! Mira. ¿Veis? Tiene manos. Y si lo inflamos... Se hacen más grandes. Qué chulo, ¿no? No me acordaba de estos globos. Vale, suficiente, suficiente. Natalia, no. Venga, sigue sacando más cosas. Más cosas. Natalia, que eso lo iba a inflar para decorar. Ahora después lo inflo yo. No, ahora tengo que volver a inflarlo. ¿Sabes qué es loco de todo? Que me duele la costilla porque tengo una lesión y inflarlo me duele. Ahora me vas a hacer inflarlo por dos. Pues lo inflo yo, trae. Claro, claro, el que he chupado, ¿no? ¿Qué haces? Vale, tranquilo, tranquilo. Te dejo inflarlo. Bien, lo tenemos. Le anudo la boca. Y tenemos por ahí unas manos sanguientas. Sanguientas. Es que iba a decir sanguinoliento y sangriento. Tenemos una vacuna. Una jeringa. Para ver si te curamos la fealdad. Te estás pasando, Mayrencito, ¿eh? Un cerebro. El que se me cayó a mí por el oído el otro día. Más arañas. Esto no sé qué hace aquí, Natalia. ¿Por qué tenemos unas zapatillas de pescaos? No sé, pero no deberían estar ahí. Y lo más importante, ¿por qué tienen un ojo en la suela? No, no me acordaba. ¿Por qué tienen los ojos? Ya, pero no me acordaba que tuvieran ojos en la suela. Pues sí, la tienen. Bueno, más telarañas, blancas y negras. ¡Oh! Una estatuilla de Natalia. Vale, te la he ganado, te la he ganado. ¡Ah, ah! No, Natalia, que se ha caído algo. A ver, las sábanas de Natalia, que llevan sin lavarse años. Una bandeja para cuando hagamos recetas de jagolín. Jagolín, una rata putrefacta, también con el cuello roto. Ahí. Una oreja. Y... ¡Uy! Una mire arañilla. Es una bebé. Hola, ¿cómo están? No, habla así, Maire. Se habla así, mira. No habla así. Mira, mira. Como no le den me gusta y os suscribáis, me comeré la uña de vuestros pez. ¿Qué cosas dice la araña? Bueno, pues vamos a montar todo con otra serie de detalles que ahora también os enseñaremos. Y nos vemos en un segundo. Ale, ya tenemos decorada la mesa. Fijaos que por ahí Natalia ha estado colocando las telarañas. Esto es un poco complicado y difícil de realizar, ya que se te va quedando así en los padrastros. Luego, aquí hemos colocado la tumba, bueno, la lápida, más que mejor dicho. Y esa es la joya de la corona, Natalia. Tendríamos que volver a hacer otro de estos, ¿eh? Sí. En el que tenemos la cabeza de Natalia con unos pelos que dan mucho asco, mira. Y se le mueve este de aquí. Nos quedó tremendo. ¿La verdad es que...? Pon la misma cara. Ay, guau, qué miedo. Eso hago captura y lo hago otro. Tenemos también por aquí la ratilla que no dio me gusta al vídeo. La mano cortada, Ruperta, Rupelinos de los pelillos finos, el gato... No se me ocurre una rima. El gato... ¿El gato aparato? El gato aparato, no. El gato aparato, no sé. Un trozo de pierna, un brazo de gente que no se suscribió a tu canal de Natalia Play. Eso, eso. Suscribíos ya mismo. Y es el momento de empezar a... a... a grabar... A grabar. A grabar. ¿Qué haces? No me hagas tú. Que te veo. Maiden. No me hagas tú. Que estoy muy fea. ¿Qué? ¿Qué haces? Ver cómo te quedas empanada. Estamos preparando uno de los vídeos de Hagolín y está siendo una locura que ninguno de los dos, ni ella ni yo, nos esperábamos. La verdad es que no tiene nada de buena pinta, pero bueno, espero que esté rico. Si es... es que estaréis pensando, ¿buena pinta? ¿Rico? ¿Quizás es una receta? No. Sí, no. Sí, no. No pretende ser una receta, pero se puede comer. Ahora bien, es absolutamente terrorífico, pero está dando un resultado espeluznante. Anda, ¿te acuerdas que antes estaba buscando la calabaza de Halloween de echar los dulces? Sí. La he encontrado, mira. Ah. Está detrás de la sábana blanca de ahí. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Pues porque la he lanzado por los aires antes Natalia y la habíamos perdido de vista y ahora la acabo de encontrar porque te estaba mirando y he visto algo naranja y digo, me está llamando eso, ¿qué es? ¿Es una calabaza? Es una calabaza. A pumpkin. ¿Qué te pasa, Natalia? Te noto un poco fatigada. ¿Qué ocurre? Que se me están pegando los zapatos caramelos. Será al revés, se te está pegando caramelos a los zapatos. Es lo mismo. No, no se te están pegando. Se me están pegando a los zapatos caramelos. No se te están pegando zapatos a los caramelos. Tú no tienes pies en los caramelos, llevas zapatos. Es que no comprendes el buen uso del lenguaje. Te voy a tener que enseñar yo ahora. No tienes ni idea de sintaxis, Mayden. ¿Qué dices, qué dices, Ana? Ni idea tienes. Pero, pero, anda, 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 anda. ¿Qué dices no te has acabado en lengua? A ver. Pues, en primero bachiller saqué un 10. ¿Uno? Sí, bueno, a ver, pero un 10. ¿Un 10 en qué? En lengua, en el examen final del trimestre. ¿Y en segundo bachillerato? No lo recuerdo. Ya, no lo recuerdas. Tengo un bloqueo mental de ese año. Ya te veo, ya te veo. Pero, pero en primer año saqué 10es. O sea, saqué un 10, el resto no es 9. O sea, en primer año 10es y en el segundo año no te acuerdas. Sí. Qué raro. ¿Por qué será? Bueno, vemos esto. Fijaos que hemos preparado también por la parte del sofá estas decoraciones. Hemos colocado las calaveras mágicas que brillan de color hinchis. Y también hemos colocado los cuadros de los gemelos turbios. ¿O cómo los llamábamos? No me acuerdo. Pero bueno, que si vamos por aquí se vuelven malvados. Mira, mira qué monos. Pero de repente... Mira, ¿eh? Están diciendo suscríbete a Natalia Play. Por favor, suscríbete. Luego también tenemos por aquí, a ver... ¿Qué spoiler? A la muchacha, a la caperucita... Calavera. A la caperucita calavera, la cual... Esta no queda tan bien, Natalia. No, no es igual. Y esta es la última adquisición, la mona tiesa. ¿Cómo que la mona tiesa? En vez de la mona lisa... La mona tiesa. La mona esqueleto. No, la mona tiesa, que rima más. O sea, esta tiesa, esta tiesa, porque es un esqueleto. ¿Lo pillas, Natalia? En vez de la mona lisa, la mona tiesa. Sí, sí, a ver, a ver. Está bien, pero no me convence. Aunque a mí sí, la mona tiesa, que a vosotros os gusta. A mí me parece fascinante el nombre. A ver, vamos a verla más de cerca. Ahí está, que no tiene ningún reflejo y luego de repente, ¡pumba! La tiesa. Como yo. Maidensito, tengo ganas de irme a casa. ¡Qué pesado! Tenía que decirlo. Vamos a ver, llevas con ganas de irte a casa desde que hemos llegado. Es que hoy tengo, bueno, tengo hora con el fisio a la una del mediodía porque me duele muchísimo la costilla, tengo muchos problemas para dormir y demás. Y claro, hemos tenido que quedar a las nueve de la mañana y Natalia ha venido hoy con un careto que flipas. ¿Pero sabes por qué? Porque la pobre Sena tiene diarrea y estoy preocupada, Maidensito. ¿Pero qué no tiene tu perra? Yo que sé, tiene de todo la pobre. Así que en cuanto llega a casa la llevo al veterinario a ver qué le dicen. Porque la pobre está cagando, pero súper blando, súper blando, ¿eh? ¿Blando o líquido? Vamos a ver. Entre blando y líquido. O sea, muy blando, muy blando o de diarrea. O sea, eso es diarrea, Maidensito. No, o sea, a ver, diarrea es... Que se le escapa, que se le escapa. O sea, diarrea es hacer pis por el culillo. A ver, no es un charco. Vale, pues ahí sí que te deberías de preocupar. Lo otro seguramente sea lo que me has comentado porque Natalia le compra una comida, un pienso y los perros, si le queréis dar otro pienso, tenéis que hacer como una transición durante varios días para que no le afecte y no se vaya, bueno, pues por las patas abajo. ¿Qué pasa? Que Natalia le ha comprado exactamente la misma comida, pero justo ha debido de coincidir que han debido de cambiar la fórmula y esta comida es diferente. Sí, en vez de ser marroncita es como más tirando a blanquecina. Entonces, no sé por qué, desde que le he echado esa comida tiene como un poco de diarrea. Pero que eso es algo normal. Tú lleva al veterinario de todas maneras para que te informen ya que ha tenido parásitos, pero yo te diría que en principio es algo normal, pero sí, sí, sí. Es que ha echado un poquito de sangre también, una bota de sangre, entonces eso es lo que me preocupa, Maydensito. De apretar. De apretar. Claro, pues porque ahí el esfínter está funcionando y se le ha hecho una fisurilla. Pero si se te escapa, eso es cuando estás estreñida, pero si estás con diarrea no apretas. Pero entonces se te irrita. Está haciendo un vendaval, ahora justo que me pongo a grabar no se ve. Lo bueno, Natalia, es que los loros locos no se ponen aquí a chillar y no han molestado en el día de hoy. No, está paridadito, ¿eh? Qué a gusto, en serio, de verdad, chicos, no sabéis lo tranquilos que hemos vivido en el día de hoy. Por cierto, Natalia y yo teníamos una duda, estábamos aquí hablando no sé de qué, así improvisando, y nos hemos dado cuenta de una cosa, ¿de dónde viene la palabra chivo expiatorio? Porque chivo es un cabro que es el macho de la cabra. ¿Se dice cabro, en serio? Sí, sí, hazme caso, confía a mí, claro. ¿Has buscado Google? No. Y chivo, chivo, o sea, no sé si es que es una raza en concreto, se dice, pero chivo expiatorio, ¿por qué se dice? Seca el móvil, vamos a averiguarlo para aprender todos juntos. Oye, el flequillo de hoy es horrible. Vamos a aprender todos juntos frases. ¿Por qué se dice chivo expiatorio? Según la buena psicología, la expresión chivo expiatorio se acuñó por primera vez en el siglo XVI para describir a los animales rituales en los que la comunidad judía depositaba sus pecados para preparar el Yom Kippur. Ah, pues ya está, es de una tradición judía. ¿Ves ahí? Claro, el chivo expiatorio, ahora todo tiene sentido. Ahora sí. Oye, mira, nunca os acostaréis sin aprender algo nuevo. Sobre todo en nuestros vídeos. Así que no, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este pedazo de unboxing de Hagolín. Nosotros nos lo hemos pasado genial. Ojo, se mueven las puertas. Y sonan cosas. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Está haciendo ahora mismo un vendaval afuera, lo mismo cuando salgamos de aquí nos volamos. Así que bueno, si quieren que nos mantengamos con los pies en el suelo, ¿qué tienen que hacer? Dale un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima. Adiós.